La industria minera en el estado genera 9.300 empleos y tan solo en salarios una derrama por 1.900 millones de pesos anuales, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico. Este viernes, a fin de acercar a las compañías mineras del ramo en el país con proveedores y para que conozcan las nuevas técnicas en la materia, fue inaugurada la Convención Nacional Minera Zacatecas 2012. Durante dos días, más de 150 expositores darán a conocer sus productos y se espera una afluencia de más de 1.200 asistentes. Temas relevantes para la industria metalúrgica, como el de la sustentabilidad, se desarrollan desde el pasado jueves. Durante la inauguración, el gobernador Miguel Alonso Reyes reconoció que es necesario impulsar a la industria de la transformación de la mano con el desarrollo sustentable. Indicó que el desarrollo que trae consigo la industria minera no se limita al medio ambiente, sino a favor del trabajo humano y seguridad de los empleados. Se entregó el Premio Minera Sustentable a Medmex Peñoles y Grupo Minero México Unidad Santa Bárbara en la categoría nacional y en lo local recibieron el galardón Capstone Gold y Minera Madero. NTR Televisión